hola amigos bienvenidos a mi canal historias de perfumes mi nombre es inma os doy la bienvenida a todos a los viejos amigos a los nuevos y a los que veáis por primera vez este vídeo os invito a que os suscribáis también que le deis un like si os gusta el contenido de lo que hago y también podéis hacer comentarios en la zona habilitada comentarios guardando el respeto debido a mi persona al canal y al resto de creadores de contenido bueno dicho todo esto vamos a hacer un vídeo de perfumes para la playa perfumes en los que yo he pensado para vacaciones de playa las personas que nos vamos a trasladar hoy empiezo yo mis vacaciones por ejemplo y las personas que habitualmente pues ya nos trasladamos a la playa unos porque tienen segunda residencia otros porque han alquilado un apartamento hay gente que se irá a campings cercanos a la playa o también hoteles claro qué perfumes yo he pensado para estos días de playa hay gente que se estará un mes entero hay gente que se estará 15 días hay gente que se estará una semana o algunos unos pocos días pero bueno yo he pensado unos perfumes un poco para pensar en estos días al lado del mar que vamos a disfrutar de ocio algunos de nosotros nos gusta practicar pues deportes en el agua otros les gusta navegar bueno lo que sea pensar en mar mar yo soy muy mediterránea vivo en barcelona y el mar lo tengo muy cerca de casa y entonces pues para mí el mar es forma parte de la vida no entonces pues vacaciones de playa para mí son imprescindibles yo me gusta la montaña también me gustan otro tipo de actividades pero para mí estar cerca del mar es una para mí es imprescindible pues he pensado en siete perfumitos los voy a sacar todos de diseñador no sé a lo mejor dentro de unos días hago alguno de equivalencias pero bueno de equivalencias hemos hablado mucho en los últimos vídeos pues ahora les toca un poco a los perfumes de diseñador y he pensado en siete podría sacar 20 podría sacar 30 o 50 pero bueno nos vamos a limitar vamos a limitar porque si no el vídeo sería in eterno yo voy a sacar uno que creo que para mí es un aparte que es un imprescindible de verano lo considero un gran perfumón que es el paulas ibiza eclectic vale está este es un flanker del paulas ibiza ahora hay tres ahora y el cosmic yo lo he probado pero no es de mi gusto personal y el paulas ibiza el original no quedaban muy bien en mi piel en mi paulas ibiza es este bueno esto le llamamos diseñador porque es diseñador pero esto es lo que para mí ya se pasaría a un nivel superior esto es una eau de toilette pero de esto de eau de toilette no tiene nada para mí es una eau de parfum totalmente y ya a un cierto nivel a un cierto nivel estoy hablando de que esto sí que estaría rozando lo que sería la perfumería nicho es mi es mi visión personal seguramente hay gente que discrepa de mi opinión pero esto aquí la palabra diseñador yo creo que pierde su nombre es diseñador porque este lo es pero esto nos lo ponen en una perfumería nicho y decimos que es lo suyo y es así este perfume tiene una duración muy buena yo el entorno estaríamos hablando de el entorno de las 7 8 horas y una estela muy prominente sobre todo las dos primeras horas después baja una estela media moderada pero que a mí ya me parece bien porque realmente eso es un perfumón es un perfumón y es un perfumón de verano estaríamos hablando que aquí hay mandarina voy a esprayarlo aquí hay mandarina además nada más esprayar yo ya la percibo es la primera nota que sale es la percibo enseguida hay pimienta pero para mí no es picosa o sea es una pimienta que es fijadora más que una nota de salida yo la veo fijadora porque envuelve el perfume y después tenemos y la ni lang jazmín coco estoy leyendo las notas que declaran flor de azahar incienso de oliva no y después en la base hay sándalo australiano vainilla y almizcle aquí es verdad que yo también percibo mucho el iran y lang y el jazmín yo personalmente el coco muy poco yo mi olfato no percibe el coco esto es un perfumón es un perfumón tiene personalidad propia sí que es parecido al paula civica el original pero este es un flanker que yo lo encuentro más adecuado a mi piel le queda mejor en el otro había una nota que para mí era no me quedaba bien simplemente era eso yo lo otro lo encuentro un perfumón pero personalmente yo prefería escoger este segundo flanker y el cósmico lo he probado un par de veces y la verdad es que no me entusiasma que sería el último flanker que han sacado este año bueno paula silica seclectic para mí es un imprescindible es el que va a quedar en mi maletita de cuando me vaya a la playa el segundo perfume que es un imprescindible no sólo para la playa sino para el verano en general y yo tengo la suerte que es un perfume que lo tengo de toda la vida y lo he repetido lo he tenido en equivalencias y ahora lo vuelvo a tener que sería el light blue del dolce and cabana en la edt es la versión edt os he de comentar una cosa yo sé y soy consciente de que este perfume no gusta bueno no es que no guste el problema es la duración sé que muchas de vosotros y vosotras me habéis comentado o lo habéis comentado en diferentes foros de que es un perfume de una baja duración os comentaba que tenía la suerte en este perfume de que en mi piel tiene muy buena duración uno de los motivos es porque en el secado tiene cedro cedro y a mí el cedro es una nota que me fija mucho en piel todos los perfumes que llevan cedro o manzana por ejemplo en mi piel quedan muy bien qué pasa este perfume lleva las dos notas en su salida tiene limón manzana y cedro tiene en el corazón bambú jazmín y rosa y en la base tiene cedro almizque y ámbar bueno a mí este perfume me está durando en verano en pleno calor entre 5 y 6 horas yo creo que puedo estar muy contenta dado que la gente le está durando dos horas con suerte es una combinación de notas por lo que sea el cedro el ámbar el bambú con la manzana pues que a mí me da me da me da muy buenos resultados repetir este perfume una y mil veces si no lo puedo comprar en algún se me acaba lo volveré a repetir y seguramente lo compraría incluso en equivalencia si algún día pues ya lo dejarán de hacer esperemos que no para mí es una imprescindible de verano sobre todo en días de calor para mí este perfume a mí me apetece mucho cuando estoy en zonas de playa es que voy a comprar el pan a primera hora de la mañana y hay ese aire más fresquito más marino que se empieza yo me suelgo salir de casa sobre las ocho y media nueve de la mañana a comprar el pan me doy una vuelta y luego subo a casa a desayunar pues este perfume me acompaña ese rato es curioso es curioso lo asocio a zona de playa ya una actividad muy ordinaria que es a ir a comprar el plan el pan no una actividad sencilla y ordinaria bueno maravilloso perfume yo siento mucho los frankers me gustan pero no me hace falta tener una línea de frankers del dolce and gabbana porque con este yo voy extra servida y ahora voy con un imprescindible de verano lo que tengo desde el año pasado y estoy muy muy contenta he visto que vanesa del canal si si van es y que también se lo ha comprado y hace muy bien en tenerlo que es el tropica de waterbrand seguramente de esta línea voy a comprar más en un futuro en este año no lo sé pero sí que voy a comprar más en un futuro porque es una línea que me gusta mucho estos son perfumes sin alcohol ni yo estos sí que los utilizo para ir a la playa y no tengo miedo en utilizarlos para ir a la playa por una sencilla razón porque no llevan alcohol claro son perfumes sin alcohol no hace falta que me los aplique en textiles que me los puedo aplicar en el cuerpo y luego ponerme el protector solar es que no hay problema vale sí que es verdad que bueno como me gusta bañarme en el mar pues bueno dura desde lo que salgo de mi casa hasta que me pego el primer baño pero bueno me da igual durante todo ese tiempo lo estoy disfrutando esto es como una bruma como una cremita de leche que queda muy bien fijada en piel estoy segura que si no me bañará duraría más pero bueno dura lo que dura y personalmente yo encantada esto lleva piña durazno y toronja en el corazón tiene jazmín y lan y lan coco y notas solares y en el base tiene sándalo vainilla amba y almizcle personalmente yo aquí lo que le veo a tomás es el jazmín y el hilalinan y el coco el resto de notas bueno y un poco la vainilla sí porque la vainilla es más fijadora yo la piña no sé dónde está no la percibo y el melocotón tampoco yo me voy directamente a lo que serían las notas de corazón y esas son las que me duran y lan y lan yo aquí el hilalin y lan yo creo que la nota que más percibo y la que más se me nota durante todo el rato del perfume después se mezcla un poco con el coco y las bueno yo no sé lo que son notas solares de suponer que son notas luminosas no lo sé pero la vainilla después con la vainilla bueno pues ya está ya ya me queda muy buen ratito de disfrutar es una brumita queda como una cremita blanca y dura bastante no yo repetiré de estas casas de waterbrand me encanta lo que pasa que no tiene una línea muy corta tiene el bossa wood me parece y el rebeltonka tengo muchas ganas del rebeltonka lo que pasa que de momento bueno todo no puede ser y de momento voy a disfrutar mi trópica que debe ir por la mitad yo el año pasado ya gasté la mitad y este año a lo mejor me fundó la otra mitad porque me lo pongo cada día para ir a la playa después me voy a un perfume que también lo compré el año pasado yo no soy muy fan de las líneas de escada de estas temporales de playa pero de vez en cuando vuelo a alguno y me gusta vale son muy dulzones son un peludo de empalagosetes y bueno yo no es una línea que a lo mejor a mí es casi mucho con mi estilo pero el año pasado es que me encantó y es escada santorini sunrise le pegué un buen tute el año pasado y este año pues seguramente quedará ya bastante menos porque mire esto lleva sorbete de mandarín sorbete mandarina y bergamota en su salida el corazón tiene bugabilla jazmín y pimienta rosa y después tienen notas de rosas bueno es un dulce como le diría yo es un perfume un pelín desenfadado de playa de cuando ya sales a pasear a última hora de que ya baja el sol que te has duchado y todo eso pero es un perfume muy casual no lo llevaría una cena una cosa elegante no no es un perfume casual para ir a la heladería tomar el helado para darse una vuelta por el pueblo de playa para estar a última hora cerca de la playa mientras baja el sol y estás viendo la puesta de sol para hacer algún caminito de ronda de estos que nos gusta andar a media tarde bueno pues santorini sunrise sería un perfume ideal para estos lares como digo yo tampoco no es que tenga una gran duración a mí me dura unas 34 horitas y después las telas bastan al principio sí pero después baja bastante y queda muy a ras de piel con lo cual es un perfume cómodo es dulzón pero es un perfume cómodo yo el año pasado no soy muy fan no tengo todas las líneas de escada de cada año porque no es mi estilo pero sí que reconozco que este el sorbete de mandarina en su salida es chispeante como refrescante lindísimo este perfume lindísimo me encanta bueno es un perfume de playa también bueno después he pensado en un perfume que es un vintage porque se tiene muchísimos muchísimos años no sé si es del año 70 o principios de los 80 ya no me acuerdo yo lo había usado cuando era muy jovencita lo que pasa que es un perfume que tiene muy buenos recuerdos porque es un perfume limpio que sería el o de lancaster este o de lancaster permanece un imprescindible de verano y sobre todo para si vas a la playa no os apetece descansar una tarde leyendo un libro en la terraza del apartamento o en la terraza del hotel y pasar de otros líos pues ese sería un perfume ideal te acabas de duchar has ido a la playa toda la mañana te has hecho la siesta y te apetece el resto de la tarde pues estar en la terraza oye o de lancaster porque no es un perfume tiene ciertos aires vintage eso sí las personas que les guste el dulce esto olvidaros no os va a gustar nos gusta una somos de una generación que nos gustan aún muchísimo estos perfumes y bueno esto lleva bergamota cilantro albahaca y lavanda la lavanda es muy prominente yo la presiento bastante en este perfume y mandarina después tiene corazón polisandria azucena notas florales jazmín durazno y en la base tiene musgo de roble ámbar y vainilla como no el musgo de roble también aquí pues se nota esa nota verdosa fijadora muy potente bueno es una para mí es un imprescindible de verano especial días de calor especial no querer grandes complicaciones es un perfume limpio agradable lo que pasa que es un vintage y un vintage normalmente van con ese batallón de notas quiero acá para todo y aunque es un perfume muy reformulado que no tiene nada que ver con el que yo usaba cuando era más joven yo sigue estando en mi maleta de vacaciones de vacaciones alejaros las que os guste el dulce o mucho el dulce porque esto es un perfume que recuerda a otros momentos pero bueno las notas siguen siendo las verdosas esas tan chispeantes de otras épocas que a mí me gusta tanto bueno dylan turcoas sería mi sexto perfume este sería este de aquí este es otro brillante este sí que sería un pelín más formal yo lo podría usar para una comida o una cena un pelín entre casual y formal estas de veranito en y que tampoco no hace falta ir excesivamente arreglado pero bueno que nos vamos muchas veces a cenar a los restaurantes cerca de la playa y estamos en local que a lo mejor haya aire acondicionado y tal este es un perfume bueno esto tiene un cierto porte de elegancia sin ser exageradamente o sea tampoco no es un perfume para que podamos llamar a una boda o sea es un perfume elegante pero tampoco no hace falta ir como si fuéramos de boda y en su salida tiene manda también la limón y la mandarina parece el patrón común de todos los perfumes y la pimienta rosa que yo sí aquí sí que se la percibo muchísimo después tienen de corazón guayaba fresia casi si hay jazmín y en la base tiene clear wood a almizcle y cedro bueno yo aquí lo básicamente lo que percibiría en su salida sería esa mandarina ese esa pimienta rosa y la fresia también se la notó bastante el clear wood supongo que es esta nota un pelín más como más bueno más de laboratorio creo no lo estoy muy no estoy muy segura o no sé si es alguna madera pero la verdad es que este perfume fija muy bien fija muy bien yo no conozco mucho a estas notas esta nota tan de final pero es que este es un perfume riquísimo pero es que riquísimo tiene algo que lo seca maderoso que lo hace durar horas y horas en mi piel este perfume dura una eternidad y es muy bonito en días calurosos y vas muy perfumadito sin necesidad de agobiar bueno yo el dilan turquoise es una imprescindible de verano hace ya bastante tiempo que lo tengo y este no me podría faltar en la vida o sea sería de los otros que seguramente cuando me quedara muy poco tendría que buscar un repuesto lo que pasa que con la cantidad de perfumes que tengo yo para que se termine esto pues va a costar lo suyo y el anturquoise es un perfumón de rodero y es para hacer lo mejor unas cenitas o un tipo de comidas un pelín más elegantes y no tan sin necesidad de ir excesivamente arreglado vale este perfume es muy rico y después ya estoy pensando en el perfume ya más nocturno más picaresco más de salir y bueno más de copas más de estar cerca de un chill out en la playa sí porque vamos a pensar un perfume un pelín más duradero que calor se desenvuelve muy bien un pelín más sexy también y este es un perfume que es el divín de jean paul voltier y porque voy a me he ido este perfume porque este perfume yo no le he dado importancia hasta que tuve una equivalencia de agua de gavia que estaba muy bien y la usé bastante y ya me fui a comprar el original realmente el divín de jean paul voltier para mí es clava o sea no le hemos dado la importancia que realmente tiene este perfume y lo digo así porque a veces hay perfumes que pasan sin pena ni glorias están un par de años en el mercado después desaparecen la gente ha hablado poquito de ellos y este yo creo que hay que hablar más esto se separa un poco de lo que es el clásico que estamos todos tan acostumbrados de tan comercial y se está yendo a una perfumería pues también un pelín más selecta más refinada y esto para salir de noche yo con estas notas que tiene el calypsone las vallas rojas la bergamota después tiene azucena y la anguilán jazmín y en la base tiene el merengue la almizca y el pachulí yo el merengue aquí se lo percibo muy poco o sea yo el dulce aquí no le veo este perfume eso que lleva merengue pero es que yo no 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 se lo percibo o sea para mí no es un perfume dulce es un perfume diferente o sea se sale de las notas normales de las que estamos acostumbrados y a mí este perfume me tiene enamorado y esto sí que yo lo usaría de noche para salir tranquilamente bueno nos he presentado en mi colección de los siete perfumes de veranito de playa sobre todo de playa para pensando en unas vacaciones cercanas a la playa amigos y amigas muchísimas gracias por haber visto el vídeo entero os invito a que os quedéis al que me sigáis al canal que os queréis a ver los siguientes vídeos en su momento cuando los vuelva a publicar y os envío un besazo o